Música 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 Soy troquero y me voy a hacer borrón 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 ¡Eso, gracias, señor! ¡Hoy el gobierno con los gris en la verdad! ¡No hay un abogado y que no sea el abogado! ¡Hoy el gobierno con los gris en la verdad! Por eso no se me da que se me da que se me da Lleva la torta de cerveza y el papá Que se toque en el fondo de la murión Hoy no salí con mi familia y no me pego Que se me da 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 Alvorante me oí mi amor Por eso no se me da más que no se me da Yo mi mamá ni se me doy a lo que quieres Y si no voy a ir a la torta de cerveza y el amor Ya quedaron estas fronteras Conocinadas para todos ustedes Y les ponen los aplausos Y continuamos, continuamos ahí nomás al repertorio Ustedes pueden encontrar en Facebook como Código Nuevo Oficial Y en Instagram como Código Nuevo Oficial Bueno pues, recuerden que aquí estamos aquí para Complacernos Ahí si les gusta la canción y la tenemos Mucho gusto se la tocamos Si ya se la tenemos pues muy disculpas Bueno pues, aquí ahorita vamos a agradecer para el Manicero también Un pedido, un pedido Mucho gusto Pero antes de esto Vamos a, vamos a cantar esa Manicero Y enseguida, enseguida Manicero Saludos amigos A veces 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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